Hola a todos, soy Joana, voluntaria del capítulo de la Universidad Javeriana. El 17 de septiembre del 2016 organizamos una actividad con una fundación que se encarga de cuidar animales abandonados. Esta actividad se realizó en Tavio, Cundinamarca con la Fundación TEPA. Nuestro objetivo era promover un acercamiento de los voluntarios del Grupo de Protección Animal Javeriana con nuestra población y de la misma forma acercar a nuestra población a otras problemáticas que se presentan en la sociedad, en este caso los animales en situación de calle o abandono. Después de hacer el contacto con la directora del Grupo de Protección Animal Javeriana y los voluntarios y amigos del alma de los capítulos de la Javeriana, Nacional y Particulares, llegamos a la fundación para apoyar la causa. Bañamos a los perros, los sacamos a pasear y jugamos con ellos. Se impactó a un total de 25 personas con respecto a la discapacidad y a la problemática animal, lo cual permitió tener una perspectiva diferente de ambos grupos.